En donde se veían algunas cuestiones, en donde el mismo municipio de nombre de Dios también era parte del problema. Aquí lo que estamos trabajando es en la posible solución para que ya deje de suceder este problema que se ha visto. Sin embargo, también tengo que recapitular, tengo que mencionarlo, las condiciones físico-químicas, biológicas del agua son aptas para la vida. Si bien no se ve transparente como se veía antes, sí hay condiciones aptas para que la vida se dé en estos parajes. Comentarte también, a palabras de la gente de Conagua, los mantos friáticos han bajado y al momento de que esto pasa, los manantiales que están emanando este gasto al río es menor y por eso se limpia menos el agua del río y hace que se vea que esté menos limpia. Es parte de lo que hemos encontrado, sin embargo, ya en su momento les daremos cuál es la versión oficial, ya por los expertos de Conagua, por los expertos que nos están ayudando, para decirles cuál va a ser la solución, no cuál es el problema. Oiga, este problema se ve en nombre de Dios. ¿Y qué pasa con el río Tunal, que sigue teniendo estos problemas? ¿Se ha dejado de hacer algo? Mira, comentarte que, por ejemplo, en el caso que nos tocó atender de la mortandad que hubo tan grande de peces en el río Tunal, detectaron que en una de las presas que estaba ahí, una de las represitas, levantaron una costalera. Entonces no permitió que el agua siguiera fluyendo como se debía, esto aunado a que, si tú quieres, el agua venía con condiciones de muy poca oxigenación y si le sumamos que estuvo nublado y que no pasaba los rayos del sol y no se hacía la fotosíntesis, y muchos factores que se juntaron, esto fue lo que nos provocó que tuviéramos esta mortandad de peces. Inclusive se sacaron algunas pruebas y sí nos manejaba que tenía muy poco oxígeno disuelto el agua, que fue lo que generó que los peces murieran por apoxia. ¿De todos modos se va a seguir teniendo descargas? Mira, aquí la idea precisamente es trabajar de la mano y trabajar en conjunto para evitar que esto suceda. En efecto, se ha revisado y se ha dado cuenta que hay algunas de las plantas de tratamiento que se hicieron en gobiernos anteriores que no están funcionando de manera adecuada y se tratará de dar una solución para que estas puedan funcionar bien y de esta manera contaminemos un poquito más. ¡Gracias!